Yeah, yeah, es sirven serna mami, con el los versos Sube la temperatura y ella se quiere lucir Porque ella no tiene cordura y se quiere hasta desvestir Sube la temperatura y ella se quiere lucir Porque ella no tiene cordura y se quiere hasta desvestir Friquitona, muy suave, cautelosa cuando se monta la nave Friquitona, muy suave, cautelosa cuando se monta la nave Yeah, la mire de acá, fresca y no deja de mirar Déjala, conmigo quiere gozar, es un fuego de cautela que piensa que va a ganar Vente, pégate a aquella espacio y vemos Cómo hacemos para no sudar de nervios Vamos, sé concreta, deja de usar tus adverbios Tienes tanto flow como pa' espantarme el sueño Tan secreta, ma' yo sé lo que interpreta Juguetea y coquetea, inquieta pero discreta Dice, no va con fleta, fragmenta tu vestimenta Quiere que estudie su cuerpo pa' no ser una alfabeta Descarada, no insinúes que te acoso Solo vine por un trago pero me niñaste loco Cómo darle viada si trae un vestido rojo Eres rompecorazones, orgullo de tus escombros Friquitona, muy suave, cautelosa cuando se monta la nave Friquitona, muy suave, cautelosa cuando se monta la nave Sube la temperatura y ella se quiere lucir Porque ella no tiene cordura y se quiere hasta desvestir Sube la temperatura y ella se quiere lucir Porque ella no tiene cordura y se quiere hasta desvestir Mejor diga que yo la acoso, mejor diga que la gozo Se mueve rico y yo me pongo cauteloso Cuando la rozo, modofiloso La crosta que mueva su pura y que está muy carnoso Grandioso, no diga que no es fabuloso Si quiere perreo, con perreo la destrozo Busca el bellaqueo y si no al calabozo Donde yo fronteo puro flow venenoso Y si mueve su culo se escucha fuerte bien el Danny Si te hablan de cuentos mi amor yo soy tu Peter Pan Como un trozo de carne te como pa' yo soy de canos Manversa y el Serna bebé sabes cuál es el plan Sube la temperatura y ella se quiere lucir Porque ella no tiene cordura y se quiere hasta desvestir Sube la temperatura y ella se quiere Ella no tiene cordura y se quiere hasta desvestir Tum, 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 Tum Ella se quiere lucir Se quiere hasta desvestir Ya se quiere lucir Si quiere y se quiere hasta desvestir